No creo en las alegrías ni en las cosas bonitas No creo en los árboles ni en las flores montañas Ni en los océanos No creo en el aire, en el viento Ni en la tierra No creo en los paseos a la luz de la luna No creo en los besos, caricias, pasión Ni en el roce de los cuerpos No creo en las buenas personas Ni en la paz No creo en la armonía y el sosiego del alma No creo en los sueños, pensamientos Ni creo en hacer el amor En sentir el deseo, no creo Ni en la amistad No creo en los amaneceres, ni en los atardeceres No creo en la lluvia, las nubes, el sol No creo en la arena de la playa Ni en los bosques, ni en los bosques, ni en el canto No creo en los bosques, ni en la amistad De los pajarillos Hoy yo solo creo en la dulce mirada de tus ojos Hoy yo solo creo en desarte hasta el corazón Hoy yo solo creo en los acordes de mi guitarra Hoy yo solo creo en ti y nuestro amor Hoy yo solo creo en la dulce mirada de tus ojos Hoy yo solo creo en besarte hasta el corazón Pues yo solo creo en los acordes de mi guitarra Hoy yo solo creo en ti y nuestro amor Hoy yo solo creo en los acordes de mi guitarra